Alma de Child Express presenta Haz tu parte, just do your part Querido yo, saludos cordiales Estoy en medio de la Chitiquitanía, parte de la selva del Amazonas Tratando de huir como todos aquí, para que el fuego vorazque no nos queme Mientras tomo aire veo un pequeño colibrí o picaflor que vuela rápidamente hacia el río Toma todo el agua que puede en su pico y vuela velozmente sobre un árbol que se incendia Verte el agua de su pico sobre el incendio y hace la misma operación sin cansancio alguno Una jaguar que está cerca le pregunta ¿Es que acaso crees que con ese pico pequeño vas a apagar el incendio? Tomando un respiro la pequeña ave responde Yo sé que solo no puedo, pero estoy haciendo todo de mi parte Siguiendo el ejemplo de este picaflor, debo hacer mi parte para apagar este incendio Te escribiré luego atentamente, alma de mí Dear me, con regards, I am in the middle of the Chiquitania, part of the Amazon jungle Trying to flee like everyone here, so that the voracious fire does not burn us While I take a break, I see a small hummingbird that flies quickly towards the river Takes all the water it can in its beak and flies quickly over a tree that catches fire See the water from its beak over the fire and does the same operation without tiredness A jaguar, who is nearby, asks Do you think what with that small pig you are going to put out the fire? Taking a break, the little bear responds I know, I just can't, but I am doing everything on my part Following the example on this hummingbird, I must do my part to put out this fire I will write to you later, sing song of me, soul of a child